¿Qué es la figura de Marcelino Camacho? Una persona que desde sus humildes orígenes adquirió pronto esa vocación de compromiso, de coherencia con las luchas más justas, deja en la genética de comisiones obreras la idea de la necesidad de la defensa permanente de los intereses de los trabajadores y la compatibilización de estos con el avance y el progreso social de nuestro país en el marco de una democracia avanzada. Marcelino no es solo un símbolo personal, representa lo mejor de los valores de la sociedad española y particularmente de la clase obrera de nuestro país. Yo creo que a mi padre, como padre, como un hombre bueno, dedicado a los trabajadores, dedicado a la causa social, dedicado a buscar un futuro mejor, no perder los derechos, el estado del bienestar. Él no entendía que nosotros, los países más civilizados, las democracias, pudiéramos exportar la guerra. Es increíble, ¿no? Pero tampoco entendía que la democracia pudiera prosperar no teniendo igualdad o perdiendo cada vez mascotas de igualdad. Marcelino Camacho era un vecino de Madrid, un ciudadano madrileño y a la vez era para todos los trabajadores y trabajadoras españoles. Yo diría que para toda la sociedad española, nuestro Nelson Mandela, el hombre que en las peores condiciones de la dictadura supo apostar por la libertad, por la democracia, desde la paz, desde el reconocimiento de los derechos laborales y sociales y un hombre que a lo largo de su vida ha sabido mantener la coherencia, ha sabido mantener esos valores del trabajo, de la cultura, del progreso que todos los trabajadores españoles creo que deseamos para este país. Yo creo que lo que hoy se está poniendo de manifiesto aquí, ¿no? Es que la muerte no va a borrar la vida de Marcelino, al contrario, va a seguir todavía siendo un ejemplo más alentador para la lucha de los trabajadores en cualquier rincón del mundo por la libertad y por la justicia, ¿no? Yo creo que las virtudes de Marcelino son virtudes universales, independientemente de que se compartan o no sus creencias, que yo comparto la mayoría, pero son virtudes que son para que la sociedad siga existiendo como sociedad armada, constituida y fuerte, y es la entrega a valores transpersonales, la fidelidad y la valentía. Yo siempre he dicho que de las tres la que más me gustaba era la valentía, que es lo que él llamaba coherencia, pero para mí era valentía. Él cuando le preguntaban cómo se definiría, decía, bueno, mira, yo soy un hombre ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, ni rubio ni moreno. Si una persona muy normal, muy sencilla, muy cercana, un hombre que encajaba estupendamente la crítica, que encajaba las opiniones contrarias. Yo siempre recuerdo que en las reuniones que teníamos, clandestinas, largas, difíciles, cuando alguien decía, bueno, ya basta, y punto, decía, y punto, decía, no, no, punto, no, punto, y coma, ¿no? Punto y coma. Marcelino ha sido el gran protagonista de la reconstrucción del movimiento obrero y sindical después de la guerra civil. Supo compatibilizar un papel institucional del sindicato con un contrapoder obrero frente a las políticas económicas y del empresariado. Memoria y futuro van de la mano y la figura de Marcelino Camacho yo creo que lo representa perfectamente en la medida en que supo combinar las mejores raíces del movimiento obrero a escala internacional y en nuestro país con lo que tendría que ser un nuevo sindicalismo en España. Yo creo que es una de las pocas personas que cuanto más le tratas, más respeto te merece, cosa que no es frecuente. Yo, a través de los muchos años que he tratado a Marcelino, pues cada vez le he apreciado mucho más, porque para mí ha significado también un ejemplo de entrega, de altruismo y además, al último, de anteponer quizás los beneficios, por ejemplo, de generales a los suyos propios. Marcelino Camacho ha sido un líder obrero de una trayectoria intachable, que además ha jugado un papel clave y decisivo en la recuperación de la libertad y la democracia para nuestro país y en la consolidación del sindicalismo confederal y de clase en nuestro país. Y el reconocimiento a una figura tan importante para el sindicalismo español por su lucha por la restauración de las libertades, especialmente la sindical y por la democracia en nuestro país y también por su fe ciega en uno de los principios que nos rigen el sindicalismo, que es la unidad sindical. He venido a decir el último adiós a un gran luchador, obrero, antifranquista, a un gran militante comunista que dedicó toda su vida a la causa de los trabajadores. Y al mismo tiempo he saludado a Josefina, la mujer que le acompañó toda la vida en la acción, en la persecución y que se sacrificó enteramente por él y por la causa que era suya. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo están de luto. Marcelino ha sido un luchador, ha sido un gran sindicalista, pero fundamentalmente ha sido un comunista. Por eso desde el Partido Comunista de España, desde su partido, lo único que le podemos decir en su último adiós es que seguimos en la lucha. Y Marcelino, aunque su cuerpo físico se marche, no esté ya entre nosotros, nos deja el legado más importante, nos deja su lucha por la toma de conciencia de la clase trabajadora para defender sus derechos y para conseguir una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática y en más libertad. No morirá como símbolo de la honestidad, no morirá como símbolo de lo mejor de la clase obrera y de la lucha por la igualdad y no morirá como símbolo del comunismo y de la izquierda comprometida con los derechos y con las libertades. Es el símbolo de nuestro país, el símbolo de la lucha antifranquista, el símbolo de la transición democrática y el símbolo de las comisiones obreras. Es ya una referencia en la política, en la lucha sindical, en la lucha por los trabajadores y trabajadoras, en la lucha ciudadana y esa referencia creo que deja un gran patrimonio, un ejemplo y una obligación de seguir con ese compromiso. Y expresar que la corona quiere rendir homenaje y tributo a su figura, a su figura histórica en la transición española y en la defensa de los trabajadores y en la lucha por los derechos sociales. Su contribución al asentamiento del sindicalismo democrático es absolutamente relevante, su participación en el inicio del diálogo social y su compromiso inquebrantable con la constitución, con los valores constitucionales. Marcelino Camacho ha sido también un hombre sin el cual no se entiende la libertad y la lucha por la libertad. Aquí, cerca del cadáver de Marcelino Camacho, es de justicia decir que a España no vino de la mano de quienes se aprovecharon durante 40 años de su ausencia. Sin Marcelino Camacho, sin comisiones obreras, sin el Partido Comunista, organizaciones a las que perteneció, sin quienes ya no soportaban a la dictadura, hubiese sido imposible que hoy disfrutásemos de libertad. Un hombre importante en la historia de España, que unos y otros tenemos que reconocer las virtudes de quien ha trabajado desde la dificultad, en momentos más difíciles que estos, por un objetivo que era la legalización de comisiones obreras. Marcelino Camacho es una de las personalidades más relevantes que el mundo sindical ha dado en la historia contemporánea de España. Era un hombre entero, un hombre íntegro, un hombre trabajador, luchador. Jugó un papel muy importante al frente de comisiones obreras en la transición democrática para contribuir a que disfrutemos de las libertades que hoy tenemos, de la libertad sindical, de las libertades democráticas. Y he querido dar un abrazo a Josefina, a su mujer que siempre estuvo a su lado, a sus hijos, a sus nietos y a la gran familia de comisiones obreras, a este sindicato de trayectoria impecable que tanto ha aportado y aporta a la democracia española y a la defensa de los trabajadores y de las libertades democráticas. Se va una parte muy importante de la historia de la España reciente. Es muy difícil entender lo que ha pasado en España sin observar de cerca la vida de personas como la de Marcelino Camacho. Una persona que representa los mejores valores de nuestra sociedad, siempre comprometido con la libertad, con los más desfavorecidos, siempre opuesto a todo tipo de opresión. Como también he dicho esta mañana, una de estas personas que luchan toda la vida y que resultan imprescindibles. Yo creo que es un buen momento también para recordar lo que ha representado Marcelino Camacho para este país. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo coincidí siendo miembro de la dirección confederal de la UGT cuando él era secretario general de comisiones obreras. Eran momentos difíciles en las relaciones entre las dos centrales sindicales porque las dos se estaban consolidando. Hubo muchas dificultades pero siempre hubo entendimiento. Y ese entendimiento fue el que después propició precisamente acuerdos interconfederales importantes para la economía española, mucho diálogo con el gobierno y también la unidad de acción que después se fraguó entre las dos centrales sindicales. Marcelino Camacho fue un gran dirigente sindical. Fue una persona que pagó muy caro su dedicación a la lucha por la democracia en España. Por obtener un sistema de convivencia en paz y en libertad y porque los trabajadores tuvieran una vida digna. Así es que este es un momento triste pero también una pérdida que nos deja el valor de toda una vida dedicada a la lucha y dedicada a hacer que todos los demás, que todos los españoles seamos hoy un poco más libres, mucho más libres de lo que lo fue él durante su juventud y durante su vida activa. Yo tengo que decir que la etapa aquella de Marcelino, siendo joven, ahora me siento joven pero entonces lo era, pues llegó a Córdoba a una conferencia y fue abrirnos con sus palabras todo un horizonte cargado de futuro, lleno de esperanza de cómo él entendía las cosas y fue cuando habló de aquello de los del mono azul y la bata blanca tienen que pensar en un fin común, que es el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras para conquistar de verdad el bienestar social. Marcelino Camacho fue uno de esos hombres que desde el primer día de su vida hasta el último luchó, luchó incansablemente por lo mejor y esos hombres tienen una definición, son esos hombres imprescindibles, imprescindibles para un país. Bueno, para los que fuimos niños en los años 60, en los años 70 y nuestros padres tenían una actividad política en la clandestinidad, pues Marcelino Camacho fue una referencia, era una referencia enorme. Una persona fundamental para que la transición en España fuera rápida, pacífica y muy constructiva. Y luego una persona que ha tenido una visión sobre el sindicalismo moderno del cual muchas generaciones de españoles nos vamos a poder beneficiar, por lo tanto es una pérdida para el país pero lo importante es el reconocimiento a su trayectoria que ha sido ejemplar para muchas generaciones. Marcelino Camacho ha sido un gran defensor de la libertad, ha sido un gran defensor de los trabajadores, ha sido un gran defensor de la democracia. Marcelino siempre estará con nosotros, estará con mi generación, a mi generación nos enseñó a resistir, a luchar, a combatir y eso vamos a seguir haciendo recordándoles siempre. Un hombre que fue un gran defensor y un gran luchador por aquello en lo que creía y por los derechos de otros que como él creían en algo que al final se demostró que era alcanzable pero hubo que luchar mucho, los derechos de los trabajadores y la igualdad y la democracia y la libertad en este país. Marcelino Camacho ha sido una de las grandes personalidades del sindicalismo y en definitiva de la política española que nos han permitido con toda su visión llegar a este punto de desarrollo de nuestra democracia y de desarrollo económico de nuestro país. Merece el reconocimiento y el respeto de alguien que ha sido un ejemplo de honradez, de defensa de sus ideas, que luchó por las libertades sindicales, que luchó por los derechos de los trabajadores, que esa lucha le llevó en muchas ocasiones, en varias ocasiones a la cárcel y que fue alguien que lejos del rencor impuso la concordia. Madrid quiere agradecer esa integridad que siempre ha representado Marcelino Camacho y lo quiere hacer en la forma en la que la ciudad recuerda a aquellos a los que quiere poner como modelo, a aquellos a los que quiere enseñar a las nuevas generaciones como un referente y es dándole el nombre de una calle, de una plaza, de un espacio público. Por unanimidad de todos los grupos, en nuestra próxima sesión plenaria aprobaremos que el nombre de Marcelino Camacho quede vinculado ya para siempre con la ciudad de Madrid. 92 años de coherencia, junto a Josefina, junto a su mujer. 92 años de compromiso con la libertad, con la democracia y con la defensa de los trabajadores. 92 años en las que fue capaz de demostrar, primero fue militante de base de las comisiones obreras, llegó a ser el máximo responsable y volvió a ser militante de base y siempre con el mismo compromiso con sus principios y con sus valores. Alguien que convocó la primera huelga general contra un gobierno socialista. Y tiene todo el respeto, toda la admiración de los empresarios que yo represento, los empresarios madrileños y, por supuesto, también como vicepresidente de los empresarios españoles, también el máximo respeto, admiración y cariño. Un hombre de los que han hecho España. Y evidentemente la defensora del pueblo en funciones y el adjunto, pues querían que, aunque ellos no se encontraban en España, por motivos profesionales, no dejará de estar presente el defensor del pueblo en este homenaje que estamos viendo, además, que es el que se están sumando espontáneamente los ciudadanos. Marcelino Camacho ya está en las mejores páginas de la historia de nuestro país. Pero para nosotros hay, sin lugar a dudas, una deuda. Y es mantener su legado y, sobre todo, transmitirlo a las generaciones futuras. Ha sido un ejemplo a seguir para todo el movimiento vecinal donde ha habido grandes luchadores y grandes sindicalistas. Y a mí, personalmente, me gustaría que su figura fuera resaltada en la historia como se merece. Me uno a, yo creo que, la opinión de muchísimos españoles que han visto en Marcelino Camacho siempre un hombre de bien y un hombre muy fiel a sus ideas y también capaz de entenderlas a los demás. Yo tuve la ocasión de conocerle personalmente a través de mi padre y la verdad es que siempre le he recordado como un hombre entrañable al mismo tiempo que una gran persona para nuestro país. Una España que no hubiera sido posible sin esa parte de la izquierda que sufrió muchísimo durante una época y que también supo superarlo y aportar junto a otros españoles todo su saber hacer y su entendimiento para construir la España que hoy tenemos. Algunos aspectos de la transición española hubieran sido absolutamente impensables sin la colaboración de Marcelino y de sus comisiones obreras. A veces se cuenta la transición en términos solamente políticos, pero los términos sindicales fueron tan importantes como los políticos. Yo tengo que decir que tuve el honor de conocerle hace muchos años, nada menos que en diciembre de 1964, con ocasión del proceso de reconversión de la minería de Piritas. Hizo entonces una labor modélica, como siempre cumplió todos los acuerdos y todas las decisiones que se tomaron y luego he coincidido con él muchas veces más, siendo yo a lo largo de mi vida siempre empresario. Estoy destrozada porque hemos perdido una de las personas más importantes que han existido en España. Fue un luchador por la clase trabajadora que nunca olvidó su condición de trabajador. Marcelino, claro, inspiró también en el montaje, en la creación de comisiones obreras a los abogados laboralistas. Los abogados de Atocha éramos abogados laboralistas que siempre nos guiamos por el norte que suponía Marcelino Camacho. Yo le conocí en los años 60, le visité como abogado defensor de trabajadores en la cárcel de Segovia, en donde aprovechábamos para intercambiar información con Julián Ariza, que también estaba en Segovia. Defendí en el juicio 1001 y vivimos un momento verdaderamente difícil en el que él se comportó con una enorme dignidad, con la tranquilidad y la dignidad que tuvo siempre. Marcelino ha dejado huellas indelebles en la lucha por la sociedad, por el sindicalismo, y lo importante es que esa historia que él ha sembrado también en el surco de las nuevas generaciones, pues sirvan para que sigan su ejemplo. Yo he venido aquí, como tantos compañeros, no para llorar sobre su recuerdo, sino para confirmar, para aumentar nuestro compromiso político con la vida, por la defensa de nuestros ideales, por lo que él luchó también toda su existencia. Marcelino Camacho no fue solo un luchador por la libertad, fue un luchador por las libertades sindicales, y lo hizo desde la cárcel, desde muchos años de prisión. Allí fundó la ilegalizada Comisiones Obreras, y gracias a él hoy tenemos unos sindicatos que representan a la clase trabajadora. La muerte de alguien como Marcelino nos conmueve, nos debe conmover a todos. A mí me parece que fue una figura, yo la recuerdo con mucho cariño, una figura importantísima. Los jóvenes quizás no sepan y no quieran saber, pero fue una figura importantísima para lograr la situación de derechos y libertades, que con sus más y sus menos, pero que sin duda disfrutamos hoy en día en España. Sobre Marcelino creo que está todo dicho, yo lo único que puedo añadir es que haberle conocido, haberle querido, haberme considerado su amiga en estos últimos 10, 11 años, ha sido uno de los privilegios, uno de los regalos más grandes de mi vida. El depósito, el legado que dejan gente como Marcelino es de tal valor que vamos a procurar no malversarlo ni malgastarlo, no vamos a procurar y que él nos dé fuerza para contrarrestar toda esta terrible relación de fuerzas en la que hoy por hoy se mueve el mundo del trabajo y el mundo del capital. Pero en fin, el ejemplo de Marcelino es realmente luminoso, no te lo voy a decir. Bueno, yo creo que Marcelino Camacho ha sido una de las personas más admirables de la España del siglo XX, uno de los padres auténticos de la democracia y de los derechos que disfrutamos. Creo que su trayectoria, bueno, merece de sobra que estemos aquí, despidiéndole, recordándole, aunque su memoria será imborrable y, bueno, no podremos olvidarlo nunca. Para nosotros, los trabajadores de Sintel, Marcelino es un luchador imprescindible e irrepetible. Un hombre con una coherencia y una honestidad a prueba de cualquier situación en la que se encontraba. Su solidaridad, su lucha por los derechos humanos, su lucha por la democracia, por la justicia social, le ha llevado completamente a que sea un hombre que cuando pase el tiempo, su figura crecerá. Para nosotros, auténticamente, el Nobel de la lucha por los derechos de los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!